Vamos con el signo de Géminis. Géminis, ante esta luna llena, tiene que clausurar, cerrar, cortar. ¿Qué es lo que vas a cortar? Los cabos sueltos que tienes que no has podido cerrar de verdad. Por ejemplo, relaciones que tú dices ya no están aquí, yo quiero salir de ellas. Este es un momento para despedirse de esas relaciones. Relaciones que tú sientes que de alguna manera ya no están en tu vida. Trabajos que ya no quieres, ojo, amistades tóxicas que ya no queremos. También es un buen momento para despedir ciertas cosas. Algún geminiano que haya pasado por un luto y siente que todavía esa presencia de esa persona no se ha podido despedir. Es buena para rituales de despedida de almas que ya han pasado por este plano y tú necesitas despedirte. Todo lo que sea cerrar y clausurar, lo vamos a acompañar. Para el signo de Géminis, con esta tercera piedra que es una hematita. La hematita normalmente no la usa Géminis porque Géminis usa piedras más claras. Pero una piedra oscura te puede ayudar en esta luna a cerrar un proceso que tú sientes que debe ser cerrado. Geminiano o Geminiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!